Seguimos con más rolitas, un saludo compa Runner, un saludo compa Manny Sea por nombre algo inédita, el Gopher y pura herencia alterada my boy Se vi silberado por todos lados, 5.3 el motor que yo cargo Mi llanta siendo todos alterados, dicen que yo gasto mi dinero como vago Quien les valga merga, yo solo me lo gano, empecé chambeando desde muy chavalos No todo fue fácil pero así yo empecé, moviendo los gramos de morillo me enseñé Ahora todo un empresario, en eso me enfoqué, ahora me ven diario vestido en ropa bien Y a todos los traicioneros, que les vaya bien, en mi no creerón, miren a donde llegué Troca levantada, toda la plebada, festejamos juntos ahora que sobran las pacas Yo nomás les cuento, esta pedacito de mi vida herencia yo aquí me despido Ya nos quedó el Gopher, ahí nomás